¡Hey, quieta! ¿Cómo están? Yo soy Mitch, la morra que lee. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca había estado por aquí, aquí hablamos de libros. Y atrás de mí están todos los libros físicos que no he leído. Los acabo de contar, y si no me fallaron los cálculos, son 146 libros, que es una barrabasada. Y antes de empezar, tengo que darles el disclaimer que estos libros han llegado a mí, ya sea por compras mías, por colaboraciones con editoriales, por colaboraciones con autores, entonces no se me vayan a asustar de que... Mitch, ¿qué consumista eres? ¡No! De verdad, si no tuviese la oportunidad y la gran suerte de tener el trabajo que tengo, genuinamente, pues no, esta cantidad de libros sería imposible. Entonces vamos a empezar porque tenemos mucho que discutir. Son estas cuatro pilitas de acá, entonces si les parece bien, vamos a ir pila por pila. Acá al ladito había una pila muy chiquita que no se veía, pero bueno. El primer libro es Las Mujeres Wayward. Básicamente estamos lidiando con una familia de brujas generacional, es decir, tenemos cuatro generaciones de mujeres brujas en diferentes momentos de la historia. Y se me antoja como no tienen ni una idea. Voy a ir rápido porque si no este libro se va a hacer infinito. También tenemos El Perfume del Rey, un libro que la Jimena y Mariana me han súper antojado y pues aquí está. Tenemos Una elección de amor que es un romance histórico entre como una pareja de esposos que fueron casados como la fuerza y según hasta ese punto en su matrimonio de que ya tienen hijos, pues no se han enamorado, pero luego algo pasa que los empiezan como a acercar y se enamoran. Tenemos la segunda parte de Sucedió Verano que es Morder el Anzuelo, que es el romance entre la hermana de la protagonista del primer libro y el mejor amigo de la protagonista del primer libro y estos dos son mejores amigos. Entonces, ay no, díganme si eso no suena hermoso. Tenemos Morder el Anzuelo de Tessa Bailey, que es como una especie de comedia romántica con thriller. Se me antoja mucho. Los Recuerdos de Porvenir de Elena Garro, que hoy no saben. Creo que evidentemente si están en este video es porque los quiero leer, entonces creo que voy a abstener de decirlo, pero le tengo unas ganas impresionantes, pero me va a miedo no entenderle. No me vayan a juzgar, por favor. La canción de Aquiles de Madeleine Miller. Le tengo miedo, ¿ok? Hace mucho calor, amigues, perdón. Oh my god. Tenemos Bonnie también, que es básicamente como una especie de libro Dark Academia con vibras como The Midsommar y ya con eso ya estoy hooked. Este es de mis preciosas posesiones que lo encontré en Buscalibre, que neta es de las cosas más difíciles que conseguir, que son los diarios de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina, que amo con todo mi ser. Y vean este chonchote, yo creo que me voy a leer una entrada a diario. Yo la amo mucho. Vámonos con la segunda pila. De entrada tenemos la saga de los hermanos Martí de Ana Casanovas, que están en desorden y de hecho por allá ha de andar el primer libro que creo que está hasta abajo, pero son estos de acá. Es básicamente como una especie de modalidad como Bridgerton, donde cada hermano tiene su historia de amor y nos la cuentan. King of Battle and Blood, que por lo que entiendo es como una especie de romance entre un rey vampiro y una humana. Díganme que si, o sea, yo, miren, en este perfil amamos a los vampiros. Yo creo que es como mi especie favorita como sobrenatural. Y este está pendiente. Fix Her Up de Tessa Bailey también. Aunque he escuchado opiniones mixtas de este libro, pero aún así le tengo muchas ganas. Esto no le va a gustar mucho a Mariana, ni a mis amigas que aman a Mariana Zapata, pero no le he ido a From Look Up With Love. Y aquí está. Yo por mensaje, de hecho, me la pedí para mi cumpleaños el año pasado y no sé por qué lo he leído. Tengo la trilogía de John Ashwebs que se llama Chicas de Nueva York, que básicamente son como estas chicas como en los 20s, 30s. No, es en los 1890s de Kelly, están nuevecitos los libros, donde creo que un grupo de amigas tiene como su historia de amor en Nueva York en los 1890s, que es una época que a mí me da como mucho gusto escuchar eso en Nueva York. Y ya saben que aquí amamos también el romance histórico. Tenemos Polvo de Benito Taibo. Alguna vez llegué a escuchar una reseña de este libro y me llamó mucho la atención. Babysitter de Joyce Carol Oates, que he escuchado igual muchas cosas, que es básicamente al parecer como un asesino o un secuestrador que está robándose niños en una ciudad en Estados Unidos y es como el misterio de qué está ocurriendo con esta persona y quién es, por qué, y se me antoja mucho. Casas Vacías de Brenda Navarro, que se me hace una grosería que no haya leído nada de Brenda Navarro. Sígueme en la oscuridad de Helen Hart, que por lo que entiendo, este libro creo que habla acerca de una influencer y un millonario. Miren, yo ando manifestando esa vida. El principio del corazón de Helen Huang, que es la segunda parte de la teoría... No. La ecuación del amor, que lo tengo pendiente desde hace años. Tenemos también un príncipe encantador, que de nuevo yo no sé por qué no los he leído, que está mal conmigo. Tengo las hijas de Eva y Lili de Elisa Quejero, pues si lo pronuncié bien, excelente, que básicamente es como una especie de libro donde te invita a conectar con tu lado malo, tu lado oscuro, para conectarla a tu lado para que haya balance, ya saben. La mujer rota de Simone de Beauvoir, este... De Beauvoir. De Beauvoir. No sé si lo dije bien. Ya lo había leído, pero lo quiero volver a releer para ver si la entiendo mejor, porque siento que no tengo el cerebro para entenderla en este instante. Tengo La castañeda de Cristina Rivera Garza, que es una investigación que ella hizo acerca de pacientes que están en un manicomio aquí en México. El dios de los finales de Jacqueline Holland, que a ver, la portada es una cosa brutal. Es una mujer inmortal, muy a lo Adela Rue, y estoy muy emocionada de leerlo. Mi hermanita... Mi hermanita Elena Garro. Mi hermanita Magdalena de Elena Garro. Este ya lo había empezado a leer, pero se mojó en la playa y me chigue, ya no lo quise leer, pero es... Lo empecé a leer y es muy bueno y es que básicamente una de las hermanas desaparece y las hermanas intentan buscarla. Naturales a Muerta de Sarah Winman, que en este libro creo que tenemos a dos personas que se quedan atorados como en una especie de bodega o algo así en una... Durante la Segunda Guerra Mundial, una es una espía y el otro es otra persona random. Y... O bueno, es alguien importante, pero algo así que... O sea, creo que ese encuentro los impacta tanto que años después algo pasa. Y por ahí eso me llamó la atención. También están los claustros de Kathy Hayes, que, o sea, vean las portadas. De verdad que Plata se está rifando mucho con sus portadas. Uy, estos están a punto de... ¡Oh! Tenemos Diabólicamente Sexy, un romance entre un demonio y una humana. The Inheritance Game, que de nuevo yo no sé por qué no lo he oído. Sí se me antoja un buen. Ay, Michelle, qué mes problemas. Tengo estos dos libritos que es Pasión según GH y La Hora de la Estrella de Clarice Lispector, una autora que me llama mucho la atención leer más desde que tomé el diplomado de literatura femenina el año pasado. Y sí. Tengo estos tres libros de la saga Bridgerton que son los últimos tres y ya terminamos forever and ever con esta saga. A mí me da mucho miedo volver a leer este libro pero es Palabras Radiantes de Brandon Sanderson. Leí el primero hace como dos años y me da mucho miedo no acordarme pero aún así yo no le saco. Yo no le saco. Juntos a la Hoguera de Isabel Ibáñez, un romance entre un domador de dragones y la hija de un domador de dragones y a ver... A mí me encanta y además está firmado. Ahí les va. Tengo esta colección de libros de la UNAP que son vindictas que es básicamente el rescate de autoras latinoamericanas que se habían invisibilizado. Tengo La octava maravilla de Vladi Kosiachic. Mentí, no son autoras latinas pero son autoras que se habían perdido. El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández. Tengo La única de Guadalupe Marín. Tengo El estado de la memoria de Tununa Mercado. Las portadas igual están divinas. Minotauro Minotauro Maquía Crónica de un desencuentro de Tita Valencia. Diferentes razones tiene la muerte de María Elvira Bermúdez que es básicamente como nuestra Sherlock Holmes mexicana. Tengo esta colección de cuentos que se llama Vindictas que he encontrado mucho amor en los cuentos últimamente entonces yo creo que esto sí voy a tener que hacer como un reto para poder ya decir que ya leí mínimo la mitad de estos libros porque no puede ser posible cuántos no puede ser como me duele mi espalda oh my god vamos con más libros nunca he leído nada de Paula Hawkins y tengo acá Punto Ciego que es como una historia corta de ella tengo la prosa completa de Alejandra Pirsarric les digo en este perfil la adoramos a esta mujer Pasar Inadvertido de Benito Taibo que es la recopilación de sus libros y también está firmado tengo Friendzone de Abby Jiménez que denso de Poppy War de R.F. Quang que de hecho no he leído nada de ella pero este libro me llama la atención Las Cuerdas del Destino de Nikki Ehrlich y este libro está súper interesante porque literal este libro es como de varias historias en un mismo universo donde las personas reciben cuánto tiempo tienen de vida entonces está como muy interesante esa idea el fin de la novela del amor de Vivian Gornick que es muy irónico porque en este perfil hablamos de novela de romance y pues nada no tengo mucho que decir me da miedo el amor tenemos Tsunami que es una colección de ensayos feministas de autoras nacionales y latinas que tenemos la poesía completa de Pizarnik tenemos este libro que me regaló una de mis mejores amigas que es una antología de poesía que se llama The Princess Save Herself de Amanda Lovelace y tiene una cartita de amor de ella ahí les va ahí les va el momento controversial de todo el video tengo los cinco libros de Percy Jackson porque no los he leído y tengo como meta leerlos antes de que salga la serie porque wait tengo casi 25 años y no puedo creer que no hayan leído Percy Jackson like ¿qué? tengo aquí a esta chiquitina que es Circe vamos por menos no puedo creer que nos queden todavía dos torres este libro y llevamos 14 minutos grabando y no he dicho nada de los libros lo que no tiene nombre de piedad Bonet que es un escrito que ella hizo para sacar el dolor que el autor estaba experimentando por la pérdida de un hijo miseria de Dolores Reyes que es la segunda parte de Cometierra que por cierto no tengo Cometierra The Cheats The Cheats Sheet de Sarah Adams La balada de Nunca Jamás de Stephanie Garber que está bien polvoso una habitación propia de Virginia Woolf uy tengo los este año es el día este año es el año de las Sad Girls tengo los diarios de Sylvia Plath también esta especie de manifiesto de la sexualidad que se llama Feminidad Salvaje de Sonia Encinas tengo una historia compartida con ellos sin ellos por ellos frente a ellos de Julia Navarro caliente de Luna Miguel que este libro básicamente es una exploración acerca de la literatura erótica en la obra femenina y miren eso es mi mero mole bueno este libro va a estar eterno miren ya apareció la primera parte pero esta es la primera parte de la saga de los hermanos Martí la ecuación de las almas gemelas de Christina Lauren tengo La vergüenza y el lugar de Annie Arnaud autora que amamos con todos nuestros seres de perfil tengo El pecador de Oxford que lo tengo pendiente desde el año pasado que horror tengo este libro que me regaló Ale que es Last Night a The Telegraph Club que a ver híjole Romance Esáfico en los 40 espías que más quieren Placeres Violentes de Chloe Gong Feral de Gabriela Llorelli fui a la presentación de este libro y solo por lo bien que habla la autora y por cómo habla de su historia fue que se me súper antojó Piranesi de Susan Clark que este libro fue muy popular en Booktube Estados Unidos hace un año este libro me da miedo banda Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez Irresistible error de Melissa Ibarra vamos con otro conche de libros tengo estas cosillas bebés que son como material de lectura de poesía de mujeres latinoamericanas y que vienen como en conjunto con la colección de Vindictas de la UNAM que les mostré que son estos libritos de Atacaca que están súper bonitos tengo la saga del viajero del tiempo de Alberto Chimal un autor nacional que me gusta mucho como escribe tengo cartucho relatos de la lucha en el norte de México de Nelly Campovello que es de las primeras recuperaciones de estos textos que tenemos de esta autora que es la mujer que retrata básicamente cómo era el contexto durante la guerra y la revolución acá en México nunca he leído nada de Sophie Jordan pero tengo Too Wicked to Tame Los Abismos de Pilar Quintana For the Wolf de Hannah Wheaton este libro igual digo bro un hombre lobo y capelosita se juntan like Electra de Jennifer Saint Viento de Primavera de Alaide Fopa que es una antología de poesía Una Luz en la Llama de Jennifer L. Armentrout que es la segunda parte de Una Sombra en las Llamas An Embry in the Shadow sí es vámonos para acá oh my gosh tengo Mar de Piedra de Ahora García Junco que es básicamente una novela de distopía donde que te plantea qué pasaría si las personas que desaparecen en México aparecieran como estatuas en Paseo de la Reforma denso me estaría lleno tristemente tengo estos dos libritos de Agatha Christie que es Muerte en la Vicaria y Muerte y la muerte visita al dentista que perro miedo tengo Mujer del Alma Mía de Isabel Allende uy que bajamos a ver Isabel Allende me está dando hambre Entre los Rotos de Alaide Ventura Medina tengo Romance Club de Lectura para Caballeros que este libro tiene el concepto más bonito que es básicamente un grupo de hombres solteros o que tienen problemas como de relaciones que se juntan a leer novelas de romance para entender a las mujeres si esto no es lo más brillante ever ya me suelte el cabello no soporto tengo también The Vanishing Half de Reed Bennett que estuvo muy popular en Booktop de hecho uy alguien comparó este libro con La Sopra del Viento que es de mis libros favoritos que es The Thirteen Tale de Diane Satterfield ya me acordé quién fue fue la mamá de una de mis mejores amigas y yo confío en esa señora porque lee de que creo que 150 libros al año o sea es letrada es letrada otro libro de Laura García Junco que es El día que aprendí que no sea mar que es básicamente un ensayo acerca del amor romántico y las relaciones actualmente que son muy complicadas este libro igual me lo regalaron en mi cumpleaños creo que este fue Ale hace como dos años y es White Heart Kids de Jennifer L. Armentrout tenemos Eternidad de René Adie que es una especie de historia de vampiros y estoy curiosa de leer aunque sea el primer libro aunque ya no sé si yo sé el target porque es un libro juvenil Noticias del Imperio de Fernando del Paso que está igual uy ya tengo que hacer algo para leer todos estos libros por favor este libro también fue un obsequio hace como dos años que es House of Leaves de Mark C. Daniel Lisky y este libro o sea quiero que vean como hay hojas en blanco porque es como es un archivo policiaco o algo así y le tengo muchas ganas aunque sé que no le voy a entender salvar el fuego de Guillermo Arriaga no sé por qué no he leído de nuevo yo cada vez que diga no sé por qué no lo he leído lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri tengo antes de diciembre de Yonamarcus y ahora sí vamos a la recta final wey no he estado hablando casi nada y llevamos 22 minutos de puro ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira ¿qué es eso? después ya con la última fila tenemos también de Alex Pires canción de antiguos amantes de Laura Restrepo una autora colombiana que amo las herederas de Aisha de la Cruz que es básicamente la historia de como una o sea me acuerdo que leí la parte de atrás y yo estaba así que broqué unas nietas encuentran el cuerpo de su abuela desvivida si al parecer hay una especie de maldición o algo así que supongo que va a ser una metáfora tengo Eufonía de Anastasia Untila y está firmado porque la conocí en la fila el año pasado muy linda Anastasia tengo El circo de la noche de Ellen Morgenstein que no sé Morgenstein que no sé por qué no lo he leído de nuevo Una grita en la noche de Laura Baeza Cuentos completos de Lenora Carrington que neta como voy a tesorar este libro porque apenas acaban de reeditar este libro y sí amamos que hayan recuperado sus cuentos Mind Till Midnight de Lisa Gleipa siguiendo con todos los libros que tengo que leer de esta hermosa mujer After I Do de Taylor J. Meads Read Persuasión de Jane Austen House of Earth and Blood de Sarah J. Maas Renegades o relegados de Marisa Meyer tengo esta colección de cuentos completos de Amparo Dávila que es de mis autoras mexicanas favoritas y Inés Arredondo también otra de mis cuentistas y autoras favoritas tengo un baile con el príncipe de los Faye de Elis Cova Peregrinos de Sofía Segovia autora que genuinamente tengo On Writing de Stephen King que es básicamente su libro acerca de escritura vaya la redundancia que por cierto no crean que porque tiene post-its es que lo terminé de leer me quedé como por acá pero por cosas de la vida no lo seguí leyendo El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux El Amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence uy ahorita si se viene lo bueno estos dos títulos que es Empujando al Patriarcado de Cynthia Lourd y Hijas del Mercado La Maternidad Subrogada en el Estado Social de Marisa Balaguer que es una colección de libros de teoría feminista que tiene Larousse la editorial de Larousse y hoy como le tengo estos libros de verdad que bendecida por haberlos conseguido ahora si agárrense vean esta hermosa colección hace mucho tiempo la CEP antes de ser la CEP que conocemos sacó una colección de escritoras básicamente como de antología de textos de autoras y conseguí el libro vacío de Josefina Vincenzo que vean las ediciones conseguí Muerta en el Bosque de Amparo Dávila Río Subterráneo de Inés Redondo Mujer que Sabe Latín de Rosario Castellanos y Bella Dama Sin Piedad y otros poemas de Rosario Castellanos o sea vean estas ediciones están divinas tengo este libro que me conseguí en la fila el año pasado que es Hombres Escritos por Mujeres que a ver si hay algo que me encanta leer es Cosas de Teoría entonces me encanta tengo por último un libro de Agatha Christie que es Muerta en el Río y por último tenemos Birth and Birth que es básicamente un libro de escritura también ¡Vámonos! ¡Niangale! esos son todos los libros que no he leído en estos dos años que han llegado a mí y son aproximadamente les digo casi 146 147 si no conté mal pero sí muchas gracias por acompañarme de nuevo en otro video y por favor si has leído alguno de los libros que mencioné y si llegaste hasta acá eres mi heroína mi héroe porque eso es querer saber chisme genuinamente y gracias por venir al perfil y nos vemos la siguiente ocasión ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!